El manual de entrenamiento con clavas del profesor Harrison es sin duda una publicación fundamental en el desarrollo de la cultura física. La descripción de los ejercicios con clavas pesadas en Indian Clubs, Dumbbells and Sword Exercise es posiblemente la más fidedigna de todas las escritas en Occidente durante el siglo XIX, reflejando las técnicas tradicionales y originales de Persia e India. Este manual clásico de entrenamiento con clavas ha sido restaurado y traducido al castellano por primera vez para formar parte de Clavapedia, libro de mi autoría que obviamente lo vas a encontrar acá. Y este no es solo un video de venta, es un video histórico y de contenido. Poco se sabe de manera fehaciente acerca de la vida de James Professor Harrison. Sin embargo, podemos idear algunas teorías basadas en su manual de entrenamiento con clavas Indian Clubs, Dumbbells and Sword Exercise y confirmar ciertos hechos utilizando como evidencia algunas publicaciones en periódicos ingleses y norteamericanos. A principios de la década de 1850, Harrison era un reconocido strongman que recorría diferentes ciudades de Gran Bretaña con su famoso acto, utilizando clavas pesadas y demostrando diversas prevesas de fuerza. Por lo tanto, podemos decir que en ese momento era ya un adulto de quizás unos 30 años. De ser así, podríamos ubicar su nacimiento alrededor de 1820. Se desconoce su pueblo ciudad natal, pero casi con seguridad podemos decir que nació en Gran Bretaña. Teniendo en cuenta que en su manual de entrenamiento con clavas se refiere a las mismas como mudgar y no como clavas indias, podemos también inferir que Harrison tuvo contacto con este tipo de entrenamiento en el subcontinente indio y aprendió a ejercitarse in situ. La teoría más coherente es que Harrison fue un oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales y que habría aprendido los ejercicios con clavas directamente de los nativos que servían a la corona como ejército a sueldo. Estos eran conocidos como cipayos. Sea cual sea la verdadera historia acerca del pasado de Harrison, lo que sabemos a ciencia cierta es que durante la década de 1850 se dedicó exitosamente a presentar su número de strongman a lo largo de toda Gran Bretaña. Un detalle que diferencia a Harrison de la gran mayoría de los strongman de la época es que en vez de presentarse en music halls o en circos, lo hacía mayormente en instituciones de clase media y reuniones de alta sociedad, o en presentaciones privadas en diversos gimnasios de elite. Fue galardonado por su desempeño como atleta por la Reina Victoria, premiado por la sociedad escocesa e incluso por miembros de la clase gobernante del Imperio Británico en la India. Por esta razón, si bien no podemos determinar hasta qué punto era un personaje público reconocido, se podría decir que gozaba de cierta fama. De hecho, también fue mencionado en diferentes periódicos británicos como The Illustrated London News en 1852 e incluso en los Estados Unidos en el diario New York Clippard en 1856, en donde se lo describe como uno de los hombres más fuertes del mundo. La figura del profesor Harrison fue de gran influencia para la cultura física en aquel entonces. Si bien no fue el primero en presentar el ejercicio con clavas en occidente, su enfoque y propuesta se diferenciaba del resto. Para empezar, Harrison abogó por el entrenamiento con clavas pesadas y durante largos periodos de tiempo. De esta manera, consere un estilo similar al tradicional practicado por los luchadores persas y indios. Acá tenemos un tema recorte importante, porque la gran mayoría de la cultura que recibimos de las clavas es con clavas livianas, con clavas de madera, con clavas incluso recomendadas para los más débiles. O sea, esto lo hemos hablado en Clavapedia y en otras obras, en otros videos y blogs, de cómo los ingleses convierten ese entrenamiento antiguo de los indios y de los persas de fuerza relacionado con la lucha, relacionado con lo marcial, lo convierten en un sistema para ayudar a los débiles. O sea, por eso pasamos de ese formato de clava pesada a clava liviana. Fíjense que interesante que Harrison conserva ese formato de clava pesada o de clava gigantesca y del entrenamiento de la fuerza con las clavas. Luego Harrison promueve el entrenamiento con clavas como un medio para alcanzar un cuerpo fuerte y propone un ideal de belleza, diferente al comúnmente aceptado hasta ese entonces. Previo a Harrison, el entrenamiento con clavas entre los civiles estaba aceptado solo en dos contextos. El primero, asociado a la salud y la corrección de la postura en un contexto médico, como parte de la gimnasia restauradora o algo parecido a lo que hoy se conoce como fisioterapia. El segundo, como una forma de recobrar la fuerza física para aquellas personas de la clase alta que llevaban una vida excesivamente sedentaria o una actividad profesional puramente intelectual. Harrison, en cambio, invita al público general a entrenar con clavas, no solo con la intención de mejorar la salud y la fuerza, sino también para alcanzar un cuerpo privilegiado y bello. Alineado con los nuevos pensamientos de la época, el profesor propone invertir en capital físico. Su obra, Indian Clubs, Dumbbells and Sword Exercise, que sería clavas indias, mancuernas y ejercicios con espada, es uno de los manuales clásicos más importantes sobre el entrenamiento con clavas. Publicado por primera vez en 1865, fue reeditado en numerosas ocasiones, lo cual prueba su éxito entre los lectores y entusiastas de la cultura física en aquel entonces. En la sección dedicada a las clavas, Harrison propone no solo los clásicos movimientos que conocemos hoy en día, como los círculos anteriores y posteriores, sino también una serie de variantes del pullover, curiosos curves con clavas y diferentes grips de agarre. Como mencioné anteriormente, la información sobre el profesor Harrison, fuera de su éxito profesional como Strongman, es prácticamente nula. Sin embargo, nuevamente podemos hacer algunas conjeturas. Su momento de fama fue durante la década de 1850, pero no fue hasta 1865 que su libro fue publicado. Si acertamos con su probable año de nacimiento, Harrison tendría unos 45 años en ese momento. Quizás la publicación del manual fue una herramienta para seguir haciendo dinero una vez retirado de su profesión como estroma. También, en la reedición de 1880 de su manual de entrenamiento con clavas, aclara, escrito por el difunto profesor Harrison. De esa manera, podemos también decir que habrá vivido hasta los 60 años como máximo. Nada más se ha sabido acerca de esta misteriosa figura de la cultura física. Lo que sí podemos afirmar es que su trabajo fue de vital importancia en el desarrollo del entrenamiento con clavas en Occidente. También que su descripción de los ejercicios con clavas pesadas en Indian Clubs, Dumbbells y Sword Exercise es posiblemente la más fidedigna de todas las escritas en Occidente durante el siglo XIX, reflejando las técnicas tradicionales y originales de Persia e India. O sea, si querés ubicar un libro antiguo, inglés, que hable sobre clavas y que sea lo más parecido a lo que se practicaba en India y en Persia, definitivamente es el libro de Harrison. Y ese, para mí, es el elemento clave de todo este tema del entrenamiento de clavas. Porque la gran mayoría de los libros, que son cientos, yo cuando tuve que hacer clavapedia, tuve que definir 6 ó 8 libros porque había decenas y cientos de libros sobre clavas, porque se ve que estaba realmente de moda en su momento. Este libro va a ser el más fidedigno, acorde a los entrenamientos antiguos que se hacían en India y en Persia, enfocados a la fuerza, a la resistencia y con un impronta un poco más marcial que todos los demás.